Bueno, de verdad, muchísimas gracias a ese orden público, quien es una agrupación que siempre nos ha apoyado, pero sobre todo, ante todo, le queremos agradecer a todas las redes, a todos los activistas que son quienes hacen posible este movimiento y merecen todo este reconocimiento. Quisimos tener algo especial para ustedes y qué más especial que tenerle a su banda favorita esta noche aquí. Así que esto es para ustedes, chicos, se lo merecen. Gracias, Remé. ¿Seguimos, OK? Una pregunta, ahorita que estamos en confianza y que nadie más nos está escuchando. ¿A quiénes aquí les gusta el desorden? No, no, a esa respuesta les faltó convicción. ¿A quiénes aquí les gusta el desorden? Y entonces yo digo, ¿A mí me gusta el desorden? A mí me gusta el desorden. A mí me gusta el desorden. ¡Hey, hey! ¡De nuevo! A mí me gusta el desorden. A mí me gusta el desorden. A mí me gusta el desorden. Muy bien. A mí me gusta el desorden, el que yo armo en mi casa A mí me gusta el desorden, el que yo armo en mi casa Que lo comienzo en la cama y lo termino en la sala Mira yo cierro la puerta, pero abro la ventana A mí me gusta el desorden, el que yo armo en mi casa A mí me gusta el desorden, el que yo armo en mi casa Que lo comienzo en la noche, lo termino en la mañana A mí no me den revolver, porque mi lucha es amada A mí me gusta el desorden, vuélvanelo a mí me gusta el desorden Vamos a desordenar un canto popular Hay de los imparar, no más, no más, no más Basta de autoridad, el que yo armo en mi casa A mí me gusta el desorden, el que yo armo en mi casa A mí me gusta el desorden, el que yo armo en mi casa Que yo reviento barrotes y dejo libre la jaula Dejo que el caos se forme y yo no recojo el agua A mí me gusta el desorden, el que yo armo en mi casa A mí me gusta el desorden, el que yo armo en mi casa Que lo comienzo de noche, lo termino en la mañana A mí no me den revolver, porque mi lucha es amada A mí me gusta el desorden, vuélvanelo a mí me gusta el desorden Vamos a desorden, a mí me gusta el desorden Un canto popular, bailen los imparar A mí me gusta el desorden, no más, no más, no más A mí me gusta el desorden, basta de autoridad A mí me gusta el desorden, déjenlo sin desear Y que tu orden se va al cara A mí me gusta el desorden, el que yo armo en mi casa A mí me gusta el desorden, el que yo armo en mi casa Que el patrimonio me explote, se deshace la batalla A mí no me den revolver, porque mi lucha es amada ¡Sí! A mí me gusta el desorden, vuélvanelo a mí me gusta el desorden Vamos a desorden, un canto popular A mí me gusta el desorden, vamos a desorden A mí me gusta el desorden, un canto popular A mí me gusta el desorden, bailen los imparar A mí me gusta el desorden, bailen los imparar Y que tu hombre se va a llevar